Advertencia, este vídeo incluye altas dosis de Kring, le recomendamos verlo con modelación, disculpe las molestias, la risa maníaca de Jota y sus respectivos tres puntos de IQ. que una gran chuva, es igual, es igual, hemos matado, hemos matado! Oh que da Brian ? ¡Se muere! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, 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 ja! Buah, además, el gusto que me da a matar Shack o Riven, ese tipo de campeones de mierda. ¡Uff! Tú, 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 tira para adelante con dos huevos. Te quiero ahí, te quiero ahí valiente, ¿eh? Dale, dale, dale. ¿Dale? ¡Vámonos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué acto, tío! Somos lo peor que le ha pasado a los razos humanos. Tienes que tener en cuenta que cuando divees tú también estoy diveando yo, ¿eh? Sí, sí. ¡No, no, 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 no! ¡Te curo, te curo, te curo, te curo! ¡Te curo, te curo, te curo, te curo! ¡Estoy curando, espérate! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Parece un insulto que no me recomienden gorro directamente. ¡Vámonos! ¡No se curo, no! ¡No se curochosa! ¡Por otro lado! voy ya tu joder se muere se muere voy 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 está muerto tira tira corre se muere se muere se muere está ralentizado a ver el asile ostia que esta estampa con tres muros que dice en serio ¡Sí! ¡Tos patético! ¡Curo, te curo, te curo, te curo a full, eh! ¡Tira pa'lante, tira pa'lante! ¡No, pues es que no tiene sentido, tú! Es que... Es que Yuvi está rotísima en esta mierda. ¡Hostia! ¡Oh! ¡Me da igual, da igual! ¿Lo llevo? ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Nidalee, Nidalee! ¡Nidalee! ¡Noooo! ¡Súbete al Ferrari, súbete al Ferrari! ¡Vamos! ¡Vamos por el red y vamos por el... ¡Yiee! ¡Tú no te pares! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ja, ja, ja, ja! Me, me, me con la ulti, me con ulti, me con ulti Está muerto, está muerto, está muerto Ferrari, Ferrari Tú, tú, tú tenemos que hacer que... Venga, venga, venga No, la caja Da igual, da igual FIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Hostia, nos morimos tú Jajajajaja Mierda, mierda lo de Benes Jajaja, hostia Tú es que, yo creo que tenemos que probar Tú corre, nada más, tú nada más que corras, no hagas nada O sea, tú corre Y yo tirando a Q, vámonos Pero tal cual, le voy a tirar la R ahora a este Ahí va, ahí va Tú posicionate para que le tire bien las R Plataforma móvil de ataque Vamos a poner pollo Cuidado, cuidado, no te mueras No te mueras, no te mueras Voy, no lo que voy Accede al vehículo Espérate, te muero Ponte aquí, ponte aquí Te muero, te muero, te muero, te muero Vehículo de asalto Yumi Vamos Me quedan 15 segundos para la ulti No tengo nada Se ha muerto, se ha muerto Las cajas, las cajas Lo mato, lo mato, lo mato Ralentizado Cuidado con las cajas Ese es falso, ese es falso, ese es falso Ese es falso, eh Cuidado que he puesto ahí este también Bueno Da igual, da igual, da igual Da igual, es que da igual Da igual, da igual Es que no se puede escapar Animalico Vamos a buscar, vamos a buscar No te rindas No te rindas, no te rindas Persigue tus sueños Tírale, tírale, métete, métete Métete Métete, con dos cojones, no lo que Te cubro Métete, métete en medio Venga no, seguimos aquí pegando Ahí nos vamos Ideal Jajajajaj Jajajajaj Jajajaja Jajajajaj Jajajajaj Tan Tan Jajajajaj Da igual, es que da igual, te curo, te curo, o sea, no te van a pillar Timo, este está con el Ezao, está muerto, eh Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato ¡Me lo mato! ¡Jabatadí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El saco de mierda El saco de mierda, tú Esta gente, yo no he visto más odio por un gato en la vida Yo no he visto más odio en Kina y mala hostia, eh ¿Para qué usar el cañoncito? ¡Tú mira, mira, 1500! ¡Hostia! ¡Tú, tú, tú, tú! Tú, 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 tú ¿Qué es esto? Que nos morimos, que nos morimos Yo para qué me he desmontado Mierda Venga, paso la fregona La cir, la cir, la cir Da igual Venga, cuatro segundos, cuatro segundos Anticaja otra vez puesto Dale, dale, dale Que nos lo cargamos todo Dale, dale, dale Nos cargamos todo Hijo de puta Que huyen de mí Que huyen de mí Uy, tú, tú Dame, dame, dame Que sigo vehículo de automóvil Venga, venga, venga Abajo, abajo, el objetivo Objetivo, el objetivo Objetivo, venga, vamos, vamos Es que me encanta No Hostia, hostia, los deberes Hostia, los deberes Tío, las casas No Garen no va, Garen no va Nada, esto está tirado Es que tienen dos personajes de trampa Los capullos No Te salvo, te salvo, te salvo, te salvo Bien, bien, bien Ah, y se muere Vamos, vehículo de asalto Vamos, 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 vamos Curote, 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 cura, cura Mierda Ah, que pena Vamos, Nida, ven Yo te, yo te salvaré Mira el Garen, mira el Garen, ahí va el Garen El Garen, el Garen está El Garen anda re loco Pues chavales que esta gente lleva trampa Si, si, esta gente lleva Tres personajes de trampa, o sea ¿Qué me estás contando tú? Ahí voy, vamos a ir Te curo, venga, te curo, te curo Tú, 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 espérate, espérate Fantástica nueva maestra, ¿vale? Salid por detrás Vamos a hacer un backdoor Hostia, lo veo, está posible, ¿eh? Corre Pero el Garen que defienda, coño Que solo está la línea Está Shen, está Shen Ese se muere Da igual, da igual, da igual Se mueren, se mueren, se mueren El Jin se muere también No Me mata, me mata No, tío, me ha reventado No tiro gestos GPL Ah, virga Es que tenemos a dos capullos Tenemos a dos capullos aquí Entre Garen y Shaco Hijo de puta Hay que decirlo más Me encanta Garen, ¿eh? Pasando Este, este como hay que repetirlo hasta que Garen, ¿eh? Ha, 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 ha ¡Garen, corto! ¡Garen, corto! ¡Gracias!